Bueno, nosotros estamos viendo en estos momentos como independientemente de las vicisitudes va fluyendo la liga dominicana de béisbol haciendo viajes al interior sin esquema de burbujas. Es distinto el baloncesto porque el esfuerzo, o sea, si se hace un esfuerzo similar al del béisbol, se puede ver más empañado por el tema de la pandemia, tomando en consideración que dos jugadores pueden, dándote positivo, cambiarte el rumbo del esfuerzo que tú puedas estar haciendo. No es como el béisbol, el béisbol tiene más amplitud en el roster y se pueden dar connotaciones positivas independientemente de que alguien esté con el virus. El baloncesto, vamos a poner un ejemplo para aplatanarlo. Mauricio Valle no se puede dar el lujo de empezar un torneo teniendo el virus, por ejemplo, Juan Miguel Suero y Geraldo Suero, por ponerle un ejemplo, que Dios no lo quiera. Pero sería difícil para ellos después de hacer un esfuerzo para congregar el esfuerzo económico que empieza el torneo y que de repente ellos dos den positivo y el varias no, por ejemplo, le saca ventaja. Sí, en términos competitivos se afecta. Se afecta más que el béisbol. Claro, claro. Pero hay que darle forma ya porque desde marzo no hay un. No, y hay que entender también de que al baloncesto le tomó la pandemia en medio del proceso de los torneos y fue algo que cambió nuestras vidas de la noche a la mañana. Y digamos que esos torneos también se vieron afectados por esta situación y a diferencia del fútbol y del idón, pues tuvieron todo ese tiempo para poder adecuarse e ir aprendiendo inclusive de otras ligas que habían efectuado sus torneos, lo habían iniciado y tomar parte de eso para adecuarlos a la realidad de la República Dominicana. En el caso del baloncesto, el éxito que hemos visto fue el de la NBA, que fue una burbuja. Ahora habría que ver en este nuevo formato de la NBA cómo se van a dar las cosas y que eso se puede implementar aquí. Pero en mi opinión, yo sí creo que pudo haberse dado, sobre todo algunos torneos que estaban avanzando. La continuación, ¿verdad? Claro, y que son torneos de tradición que se pudiera completar. Porque, por ejemplo, en el caso de, para escuchar lo que Jorge tiene ahí, en el caso del baloncesto del distrito, todo el plan que se está haciendo ahora para que se pueda jugar en las diferentes ligas a nivel nacional, entonces sería una temporada nueva. Eso no me queda claro. Se va a concluir. Habría que ver. Porque entonces la que pasó no vale. No valdría. Yo pienso igual que Jonathan, yo dejaría el distrito y tal, yo lo dejaría sin ningún tipo de, o sea, sin concluir. Sin concluir. O sea, sin ningún tipo de incidencia. Pero y Santiago. Pero Santiago hay que terminarlo. En plena final. Y mira, y mira, y te voy a decir, y te voy a decir algo. Recuerden también que en los últimos tres, cuatro meses hemos tenido una mayor cantidad de pruebas disponibles. En un momento determinado, hacerse una prueba era muy, pero muy complicado. Claro. Ya hay como más pruebas disponibles, inclusive, de forma sectorizada al deporte. Lo hemos visto ayer, Susi daba la información del boletín del IDON, más de 5.000 pruebas en el proceso. Eso es solo a jugadores. En el caso de la burbuja, lo que se hizo en el caso de la LDF. Es decir, que el Ministerio de Salud Pública ha puesto a disposición del deporte una alta cantidad de pruebas para que estos torneos se puedan efectuar. También lo que se hizo en el albergo olímpico. Pero de ahí en adelante, pues yo creo que sí, con ese formato, pudo haberse ideado de alguna manera. Siempre y cuando la parte comercial lo aguantara. Claro. Esa es otra cosa. Ese es otro detalle. Si reiniciar el torneo, ¿qué tanto económicamente pudo haber afectado a los organizadores? Porque son realidades totalmente distintas cuando se frenó por la pandemia a tú reiniciarlo seis, siete meses después con una realidad totalmente diferente. Hasta con jugadores diferentes. Se puede dar la connotación de lo que está mencionando, Susi. Los equipos totalmente diferentes. Tú puedes tener roster totalmente distintos. Por ejemplo, los refuerzos ya. Ahora, viendo lo positivo dentro de lo negativo que ha sido esta pandemia, yo entiendo que también tomando en consideración lo que está mencionando Susi, de que ya en enero se está proyectando tener todo perfilado para que se pueda estar jugando baloncesto. ¿No sería descabellado aprovechar esta situación negativa para organizar los torneos acá en República Dominicana? Crear escenarios que sean saludables para cada uno de los eventos, porque aquí hay un torneo en cualquier lugar superior. Yo creo que es buen momento para crear, desligar quizás los torneos regionales con la LNB. Crear un espacio donde la LNB pueda ser una liga más amplia, aprovechando esta coyuntura. Y te voy a decir algo, y a propósito de lo que mencionaba de grandes lías, que está buscando que el tema de la vacuna, sus jugadores, los propietarios quieren eso, de que todo el mundo involucrado esté vacunado, pero la vacuna no estaría disponible como para toda esa población de MLB hasta ya mayo, junio. Entonces eso, basado en eso, ellos tendrían que retrasar el inicio de la temporada y por ende recortarla. Y eso tendría un impacto económico en los jugadores. Tomando eso en cuenta, aquí nos dijo el viceministro Guzmán, Eduard Guzmán, que la vacuna nosotros la podríamos tener disponible para, digamos, el primer cuatrimestre del mes. Del año. Del año, sí, del año. Pero podríamos pensar de que para el deporte y de forma prudente pudiera estar disponible a mediados de año, después que las primeras líneas de defensa, por decirlo de alguna manera, las personas que están trabajando en los hospitales y todo eso, reciban los más vulnerables, reciban la vacuna, reciban la vacuna y luego entonces ir a sectores de forma puntuales. Y ahí podría entrar el deporte, pero a mediados de año. Y a mí me parece que es una idea genial, quizás sacrificar algo, el tema del baloncesto, y concentrarse todo en algo grande y un poquito más largo alrededor de la LNB, pero entra la parte económica con los jugadores, árbitros y todos los involucrados que tienen ocho meses, que no ven a Linda. Sí, mira, hablando de eso, hablando de eso, Gerardo Suero estuvo subiendo un video en su cuenta de Instagram hablando sobre la situación que se dio a inicios de semana con la entrega de cheques artistas que están siendo afectados en medio de la pandemia. Vamos a escuchar a Gerardo Suero. Vamos a reproducir por acá, Kuno. Adelante, Jorge Mota. Muy bonito que ayudan a mucha gente, ahí vi que ayudaron a los artistas. Creo que los artistas tienen su efectivo, hay algunos que no tienen, tú me entiendes, pero la mayoría tienen lo de ellos. Y creo que hay más deportistas afectados por esto que los artistas, pero, tú me entiendes, bien por Luis Abinader, el presidente de la República, por ayudarlo, bien. Adelante, yo quiero hacer una pregunta. Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncetos. Francisco Camacho, ministro de Deportes, Luis Abinader. ¿Qué va a pasar con los deportistas, los baloncetistas? Que jugamos aquí en el país, en todos los pueblos hay un torneo, en todos los barrios hay un torneo. Así que muchos jugadores se ganan el pan de cada día. Buenas noches, tienen que velar por nosotros hoy en día, tienen que velar por los baloncetistas. Francisco Camacho, ministro de Deportes, tiene que velar por los deportistas, por los baloncetistas específicamente. Que tenemos desde marzo, que no hay torneo, pasando la mil y una. Luis Abinader, presidente de la República, acuérdense de nosotros, necesitamos una mano amiga de ustedes. Hoy en día, está difícil la vuelta, necesitamos su ayuda, no se olviden de nosotros. Ahí está. ¡Suscríbete al canal!